Música ¿Y vos Andrés? ¿Andrés sería como el más tímido? ¿Cuántos años tenés Andrés? ¿Quién? ¿17? En este momento el baby de la casa Es el más chiquito ¿Te sentís el más chiquito acá? ¿Qué cosas haces acá en viaje de vuelta? ¿Qué? ¿Sí? A él le gusta cantar y a vos que te guste A él le gusta cantar y a vos que te gusta alguna cosa en particular Te gusta educar el seno con el arte, con la música, con... no sé ¿Vos? ¿La electricidad? ¿Te gusta la electricidad? ¿Y ahora van a empezar a trabajar con el tema de huerte? ¿Estuvieron preparando todo eso ustedes? ¿Vos también lo importaste? Sí Pablo es coordinador, yo me daño con el tema de las maderas y el tema de la casa ¿Y el patio? ¿Y el patio? ¿Cada uno tiene su patio? Claro, hay una madera y esa, no sé si las mujeres, esa la hago yo y Pablo se daño que coordinó la casa y todo a... ¿Ordena? ¿Ordena y coordina? ¿Este establecimiento cuánto hace que se creó? Hace un poquito menos de un año que empezamos trabajando, digamos, empezó la idea y bueno, fuimos buscando gente que nos salude en 2008 Coméntame cómo está armado, en qué consta... Dos casas Dos casas Dos casas Este... en una... donde, bueno... residuo yo, que es el costado de la chiquita, pero que también es parte para los chicos, sobre todo para la parte de la psicóloga, las charlas con el sacerdote y esas cosas, ¿no? Y esta casa es la casa donde convivimos, que es donde comemos, donde dormimos, donde dormen los chicos y donde se hacen la mayoría de los trabajos Hay horarios, como en toda familia ¿Cuántos chicos se pueden estar acá? ¿Cuántas camas hay en realidad? Camas, este... es para diez chicos Para diez Este... usando las dos casas, ¿no? Esta es nuestra pieza, esta es la cama de Darío, esta es mi cama, yo me llamo Pablo, esta es la cama de Andrés Estas son mis cosas de higiene ¿Cuál? Hay otra pieza, hay pero no hay nada que está desovitado en estos momentos Allá se quedan los chicos que vienen, el proceso ambulatorio, eso Sí, los que vienen los fines de semana, se puede cruzar un chico de acá o podemos estar mezclados, no hay ningún problema, pero... Acá en esta pieza tenemos la roca nuestra, un poco dorada, un poco desordenada, zapatillas ahí, lo que está ahí, tres camas más acá, el baño, el baño, el baño, este es nuestro baño Todo instalado, todo bien Todo instalado, ducha, calafón eléctrico, espejo, pileta, todo, lo que hace falta Esta es la Virgen, donde resumen el rosario acá, prendemos esta galita Todos los días, ella es el rosario acá, dos ministerios de mañana, el mediodía o la tarde, estamos en el ministerio Este es el mate, la paga, no sé, algún muchacho que vino a ayudarnos también Vamos a la otra casa La casa donde reside César y donde se realiza todo el equipo interdisciplinario, digamos de profesionales en este proceso de recuperación que pasan los chicos Vamos a ingresar Este, y bueno aquí los chicos amasan el pan, se usa para, bueno, para tener las charlas personales con ellos Este, no sé si de acá charlamos y este, lo veo abajo de todo Este, y bueno, y viene la psicóloga, el sacerdote ¿Las charlas que tienen son individuales o los van entre grupales? Son charlas individuales y grupales Normalmente hay un esquema de charlas, no sé si está acá, no, bueno, pero te lo voy a mostrar De distintos valores, sobre todo sean después del desayuno, después del almuerzo, después de la merienda, después de la cena Y nomás son cuatro charlas que tenés con los jóvenes ¿Por día? Por día Cuatro mensajes, le llamamos catuchos espirituales, ¿no? Es decir, que entra el tema del noviazgo, el tema del matrimonio, la amistad, la familia, la responsabilidad Todo lo que tiene que ver con la parte humanística, ¿no? Y después, este, los viernes se hace un dinámico con todos los jóvenes El dinámico es sacarse de donde ellos sacan, expresan lo que le puede haber molestado de algún otro compañero El otro compañero lo asiente, si es así, y se hace responsable Y después están los sábados, el acompañamiento toda la mañana de la psicóloga y del sacerdote Vamos a ir para allá Tenemos salidas recreativas también con los chicos, saliremos viajados Y, bueno, ¿qué viajes? ¿A dónde han viajado? No, ayer hicimos un viaje a General Cabrera, para que fueran a conocer la granja que se está armando allá Este, fuimos, pero tratamos de salir siempre a los distintos lados Nos tenemos los martes y viernes de deporte en el polio deportivo de la fábrica musical Donde uno hace el tenis, la disfrutación, el canto de básquet, el boli, el parque Y ahí, ¿qué hacen? ¿Van de esparcimiento? ¿Tienen algún fin educativo? El fin es compartir, ver que hay una posibilidad distinta de vida sin que lo hagan, sin el colizarse Para, más que todo, para reflexionar las cosas malas que hicimos Por ejemplo, nos ponen un astérico por cosas que nos han dicho o nos dicen, nos repiten siempre lo mismo ¿No? Y hasta cuando nos lo hacemos nos ponen un astérico Y ahí, ¿qué es el Pablo? El Pablo tiene tres cosas Él sí comió dos de agarro, tiene dos de agarro, tres, los tres que tiene son por culpa de los otros Pero lo hace una o una, se manda, alguno a uno se manda una cagrada y le ponen a todo Le ponen a todo Para que reflexione ese y culpa de él, le ponen a todo Los tres son de agarro, lo miren Y yo tengo dos de agarro y uno corre lavar las joyas Y estos son los otros chicos que viven el fin de semana, el Christopher y Juan El Christopher tiene muchas Ya hizo el pozo Cabo un pozo Cabo un pozo Y el Andrés cumplió la condena esta que era tener acá una semana Tiene que cumplir esta que es una semana de lavaplato Y tiene tres más Y faltan dos Pero hay algo que no entiendo Porque Andrés es el más callado ¿Qué macana se manda Andrés? Es muy lento Es muy lento y no va el paso nuestro De decir, repide y por ahí también se abrían las cosas También como yo me las voy a olvidar Y tiene que ponerle más pila Nada más ¿Vos qué opinas Andrés? Nada De las cruces Así que ¿Qué te tocó hacer con las penitencias? Tener las camas y ahora lavar flotas Una semana Y bueno, ¿qué te parece? ¿Está bien? Sí Te has hecho reflexiones y después si viene el pozo ¿Por qué decimos? Sí, Dios se sabe que parece un castigo más Más fero Que tome más Que reflexione el mejor Claro, porque hubo algo que el mismo pozo Yo he hecho un pozo y reflexiona y te descarga No da para cada un pozo Pero no da tampoco para cada pozo todo el mismo Ni para tener una cama ni para lavar el plato Claro, por ahí nosotros llegamos 5 estéricos Y son 3 de garros ¿Qué fecha es hoy ya más o menos? 7 mil Hoy es 26 A fin de mes 31 tiene Vuelven a 0 todos los estéricos A fin de mes Ah, son estéricos mensuales Yo tengo 3 Así que si llego a fin de mes y no compro otros 5 Vuelvo a 0 Yo también Todas Y antes te tardará bastante porque te darme el mismo ¿Por qué? Porque no compré tanto el trabajo Se acabó ya Sin duda Yo me pregunto cuánto, cuánto, cuánto Porque te darme el mismo Y ahí tenemos el telcomapador No solo que no lo anoten Ya acá está la fecha de cumpleaños Porque si es simple para que ahorrarnos la fecha de cumpleaños Y cada uno Y estos son para lavar la ropa Y estos son los cargos que no está más No está más esto Pero esos son los trabajos que acá están también La limpieza de los baños El pan de la mañana La limpieza de las casas de la mañana La habitación ordenada La herramienta guarda cuando se termina de trabajar Y el orden de las madres Ahí Hoy estamos preguntando a Pablo ¿Cómo estar acá? ¿Te sentís como en tu casa al principio? Bueno, recién comentaba Que cuesta un poco adaptarse ¿Pero después ya te sentís como en tu casa acá? ¿Lo sentís como en tu casa? ¿Cierto? Porque yo hasta seguí con mi convivencia, seguí con mi familia, digamos. Si hace un error que cumple, puedo hacerlo con mi familia, levantarme, atender mi cama, limpiar pies, mantener todo limpio acá, hacer comida, hacer comida a los chicos. Ahora me toca ser coordinadora, a mí yo estuve del otro lado también con mi mamá. Antes de caminar vos. ¿Antes de caminar vos? Sí, que ahora te dicen bien, que ahora lo hacen bien. No, no pasa, la idea es que cada uno va experimentando esa experiencia, el rol de la experiencia, porque hay mucha responsabilidad. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se van asignando esos roles? Y eso lo voy a manejar, a medida que uno ve que por ahí le hace bien y por ahí le puede hacer mal a la persona, entonces uno tiene que instantearlo a esa manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!